Hola María del Mar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ya estamos en Sijón? Sí. Ah, ya lo sé. Ya sabía yo que te iba a gustar esta ciudad. Te lo dije, te lo dije. ¿Sí? ¿Y qué tal ayer el estreno? Yo salí encantado. ¿Ah? ¿Sí? ¿Cómo eres? ¿Sí? ¿Les mandamos un saludo? Sí. Ven aquí, ven conmigo, ven. Eso es. Un saludo a todo nuestro público asturiano, que vengan a vernos aquí a The Hold 2, que estaremos en el Teatro Jovellanos, hasta el día 16 de agosto. ¿Sí, verdad? Eso es. Ay, María del Mar, cómo le gustaría a Garth y nuestro espectáculo, ¿verdad? Eso sí que sería para él volver a empezar.